Bien, el alcalde del Tambo indicó que se pretende endeudar a la municipalidad por la suma de 8 millones de nuevos soles para la culminación del nuevo Palacio Municipal, siendo también puntos a cubrir la adquisición de una planta de tratamiento de residuos sólidos y de asfaltado. El ansiado sueño político del alcalde del Tambo, Ángel Unchupaico, con respecto a la construcción del Palacio Municipal, se centran en la culminación del aspecto estructural y para ello el Burgo Maestre pretende endeudar a la municipalidad de más de 8 millones de nuevos soles que según la máxima autoridad ambina permitirán acabar los trabajos estructurales para el 2013. Particularmente en mis planes está terminar el aspecto estructural al 100% y en mis planes está al menos, al término de mi gestión, siquiera a funcionar dos áreas importantes, el área de rentas y el área de desarrollo urbano. En unos 30 días nos vamos a trasladar el almacén al sótano del nuevo Palacio y entonces ya conocerán de cerca la razón de la utilidad que tiene este nuevo centro cívico. Sin embargo, según Ángel Unchupaico, todo está en manos del Consejo Municipal, quienes deberán aprobar o rechazar las pretensiones del Ejecutivo, por lo que mencionó que para fines de su gestión tiene pensado instalar la gerencia de desarrollo urbano y el área de rentas en la nueva estructura. La audación que me permite bombear dos millones y que si a esa proyección voy podría en el último año de mi gestión lentamente terminar el tema estructural. Pero sin embargo hay un planteamiento que es positivo y ojalá que los regidores en su oportunidad me permitan hacerla, es generarnos un endeudamiento porque capacidad de respuesta para el pago financiero a los bancos sí la tenemos. Si ellos me permitieran aprobar, de inmediato sacaría en promedio de 7 a 8 millones de inversión de endeudamiento, si ellos y los regidores me lo aprobaran. Entonces rápido podríamos gastarlo, por ejemplo, este año o el próximo año máximo y todo el tema estructural de los planes que se tenía no esperar al año 2014, sino al año 2013. Cabe mencionar que los 8 millones de posible endeudamiento no irían solo destinados para la culminación del nuevo Palacio Municipal, sino también para la adquisición de la planta de tratamiento de residuos sólidos y una planta asfaltadora. Puedo yo obligar a los regidores que voten a favor de este endeudamiento, que viene acompañado con la planta de tratamiento de residuos sólidos y un equipamiento para el área de obras como planta de pavimento en concreto.